Música Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llevo el silencio y el frío con la soledad En qué lugar anidaré mis sueños nuevos Y quién me dará una mano Cuando quiera despertar, volver a empezar Vamos todos Que aún no termine el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar A ver un bracito arriba a todos Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana Que sonríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar A ver una palmita conmigo Cada ruta, cada idea Cada paso en mi carrera Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada La salida y la llegada Muchísimas gracias Alejandro Lernas Señoras y señores Por andar En pantalla En pantalla Y aquí en la red Por favor Un fuerte aplauso